Ah, sé que el tiempo cura todo, ya lo sé Que no eras mi destino, eso también Que existen más caminos, ya lo sé Y sé también, que es muy difícil olvidarte Sé, que más de una tristeza ya lo sé Que se me van las fuerzas otra vez Y tú también Gracias por ver el video